La crisis global aumenta, se encuentra en un punto definitivo y aquí el día de hoy con Howard Melgar estaremos discutiendo todos los puntos y hacia dónde va el mundo. Así que qué decir si no lo ha hecho aún, me invitamos a que se suscriba y de esta manera empezamos. Bueno señoras y señores, recordarles el infortunio que se está viviendo en el Medio Oriente en estos momentos, seguimos con la problemática que no llega a su fin, hay muchas piezas en el ajedrez y definitivamente los líderes mundiales están en un acertijo al cual no encuentran la salida, están en un laberinto del cual no pueden salir y entonces hay partes involucradas, sabemos de que está en juego el peligro a una tercera guerra mundial y por eso es que cada peón que se mueve en ese tablero de ajedrez debe ser debidamente medido cada movimiento porque de lo contrario podrían acabar con el mundo entero. Señoras y señores, Israel ya decidió atacar a Irán a raíz de que Irán les dejaron ir unos misiles a Israel, 180 misiles balísticos en esta semana que acaba de pasar y entonces nada más hay un pero y ese pero tiene que ver con los blancos, o sea los puntos, los objetivos, los targets que van a estar bombardeando en ese ataque y es que Benjamín Netanyahu quiere golpear a Teherán para forzar un cambio en el tablero regional en este famoso tablero que se están jugando todos los movimientos pero a la vez asume los efectos de una ofensiva que podría llegar a desestabilizar la economía del mundo entero, o sea palabras mayores, no estamos hablando de que solamente va a afectar al Medio Oriente, al mundo entero ¿por qué? porque quiere destruir las refinerías petroleras que se encuentran en Irán y ya vino por ahí Joe Biden y les dijo hey, espérense, tranquilo, yo te apoyo que a Netanyahu les apoyamos en que se quieran defender, que quieran atacar, que quieran contraatacar pero ojo que no te vas a llevar de encuentro solamente a tu país, te vas a llevar al mundo entero me pregunto yo, ¿creen ustedes que a Netanyahu le importa? si está sacrificando vidas humanas de su propia gente ¿creen ustedes que le va a importar al mundo entero? o sea, que si destruyen las refinerías y llega a aumentar el precio del petróleo en todo el mundo ¿creen ustedes que a él le va a interesar? ¿creen ustedes que a él le va a interesar que por lo tanto al subir el precio del petróleo en todo el mundo y con eso suban los alimentos y todo se irá encareciendo ¿creen que a él le importa? yo, la verdad, tengo mis reservas ellos tienen sus propias metas por cierto, para aquellos que vieron el video que lanzamos el día de ayer donde dijimos que bajaron los precios no, no que bajaron, que llegaron a un acuerdo los trabajadores que estaban en la huelga del puerto allá en el West de los Estados Unidos aquí de este lado quiero decirles una cosa si bien es cierto lograron ponerse de acuerdo les hago una pregunta con esos 3, 4 días que estuvieron ellos en esa huelga porque no digamos solamente los 3 días que fueron oficialmente ¿ustedes creen que el día anterior a eso estuvieron trabajando a toda su capacidad? ya estaban ellos poniéndose de acuerdo en todo esto no trabajaron igual ¿saben ustedes lo que afecta con un día que esos puertos estén cerrados? ¿cómo afecta los precios de todo? ya imagínense 3, 4 días que podría haberse afectado así que esperen en las próximas semanas los precios más altos de ciertos productos ¿dónde lo escuchó? aquí en este canal y después esperemos que logren un acuerdo para que no siga disparándose todo eso pero bueno volviendo al tema de Israel el Consejo de Seguridad en Israel recomendó una ofensiva aérea en contra del sistema de desarrollo nuclear de Irán o su infraestructura petrolera son blancos estratégicos que implican consecuencias en la región y en la economía del mundo entero así como un nivel de preparación y de inteligencia previa que no depende únicamente de la decisión israelí entonces repetimos Estados Unidos entonces conclusión apoya los ataques de Israel a Irán pero que mida qué punto van a atacar no es que estén apoyando que ataquen todas partes y bueno incluso me acabo de acordar y por cierto yo les voy a decir que el día de mañana estamos trabajando en un video tan detallado con imágenes con pruebas con hechos factos como dicen muchos tan de moda que esté esa palabra de cómo ahora que Joe Biden incluso ha llegado a atreverse a decir de que Netanyahu está usando la guerra allá en el Medio Oriente para de alguna manera hacer campaña política a favor de Trump mañana traemos una serie de pruebas que va a ser el video estelar de mañana con una serie de datos que yo les recomiendo no se lo vaya a perder así que les hago la invitación a que se suscriban si es que no lo han hecho aún activen la campana de las notificaciones porque los que verán en ese video se van a sorprender y miren que rara vez lo anuncio con un día de anticipación y es por el tipo de información que íbamos a estar compartiendo bueno de todas maneras Joe Biden en cuanto a este punto de Israel ya rechazó la posibilidad de avanzar sobre instalaciones nucleares e incluso en Washington DC cuestionó la asignación de la infraestructura petrolera de Irán como un blanco a discutir y dijo si yo estuviera en el lugar de Israel dijo Joe Biden estaría pensando en otras alternativas que no fueran atacar los yacimientos petrolíferos las opiniones de Biden entonces causaron una tremenda irritación dicen fuentes cercanas a Netanyahu que se puso molesto el hombre se puso cuando escuchó eso de Biden como quien dice él solo está velando por sus propios intereses lo cual es lógico eso es lo que haría cualquier presidente de Estados Unidos llámese Biden llámese Kamala Harris llámese Donald Trump llámese quien sea va a velar por los intereses del pueblo estadounidense y si bien los principales ministros de Netanyahu continúan en línea abierta con Jake Sullivan que es el consejero de seguridad nacional William Burns el director de la CIA y Lloyd Austin jefe del Pentágono el premier israelí está considerando otras circunstancias para definir el próximo ataque contra Irán imagínense ustedes cómo son las cosas de lo delicada que está la situación en el Medio Oriente entonces Netanyahu no tiene intención de ejecutar un nuevo movimiento bélico solo justificado con la consigna de replicar los 180 misiles que lanzó Teherán a principios de la semana pasada o sea está pensando se la está recalculando el movimiento el paso a seguir pero yo les digo una cosa también Irán es más fácilmente si Israel los ataca que puedan haber consecuencias mayores porque en el caso de Israel ellos tienen este domo gigantesco que los protege de muchos misiles y de muchos ataques entonces si alguien se vería afectado más fácilmente entre esas dos entre esas dos naciones es Irán pero recordarles que si bien es cierto Irán también es parte de un grupo de países ahí aliados que si lo llegan a despertar y si le llegan a atacar a Irán de una manera muy violenta que levante pasiones ahí entre China Rusia Rusia y otros ojo con eso la misma Corea del Norte así que ojo con eso que eso es lo que están tratando de evitar y por eso es que Joe Biden está tratando de ver cómo calma Netanyahu a Netanyahu para que no se le vaya a ocurrir salir con una barbaridad como esa porque si eso llegase a suceder señoras y señores sería un tema muy pero muy delicado así que eso es lo que se está viviendo básicamente en este momento es la última actualización de lo que ha sucedido Israel está decidido que va a atacar a Irán porque lo va a hacer es decisión tomada no tiene reversa supuestamente nada más están viendo cuáles serán los objetivos señoras y señores recuerde el día de mañana ese video a primera hora no se lo vayan a perder ahí los dejo va a salir a las 11 horas del este 8 del pacífico así que pendientes para este tema yo me voy los dejo que sigan disfrutando de su domingo y nos veremos en un próximo video chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!